... Guardia a la puerta de su casa, hoy además de cámaras, lo esperaban algunos afectados por las preferentes. Sobre Rodrigo Rato, cinco presuntos delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Según el periódico El Mundo, el pasado jueves, uno de los escoltas del exministro se percató de que un coche los seguía. Resultó ser de la agencia tributaria, dependiente del Ministerio de Economía. Lo que, según el diario, provocó un enfrentamiento con Interior por no haber sido informados. Hoy, Rato visita a su abogado las cámaras de Mediaset, Grababan, al exdirector del FMI, acudiendo a la cita. Reunidos para preparar su defensa, acusándolo va a estar la Fiscalía Anticorrupción. Lo que no está tan claro es qué juez instruirá la causa. La Fiscalía General del Estado quiere que vuelva al juzgado número 31 de Madrid, que ayer se inhibió en favor de la Audiencia Nacional. Dice Consuelo Madrigal que los hechos investigados atañen a un contribuyente, Rodrigo Rato, pero que no parecen estar relacionados con el caso Bankia. Lo que sí le atribuye la Fiscalía General del Estado a Rodrigo Rato es un presunto intento de eludir sus obligaciones con aquel caso. En concreto, el hacer frente a la fianza interpuesta por el juez Andreu de forma subsidiaria a Bankia, a Rodrigo Rato y a otros tres exaltos directivos de la entidad. Sobre esa fianza, si se ratifica o no, decidirá este viernes la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Hoy, a la puerta de su casa, los que le han esperado han sido ellos, los preferentistas.